No niña, se van a ver en la cama No, 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 se ha bajado No niña, niña Niña Heidi, go Wendy Es que ustedes dos igualitas, son las dos Me confunden Wendy Wendy, ahora pasaron Llevando el azúcar a los otros bichos Allá en la azúcar la sed ya No es necesario que robes No sabes lo que pasa Hacer eso Le ponen a uno así Pero allá arriba en el cuarto Saluda abuela Si viene de familia Le dije que revisarte, venga, vos a ver que llevas Por eso cada vez que voy a la casa de ellos Y ocupan este Tenedores, aquí dice campero Porque también es Hasta con la marca van ahí Hasta los tenedores Ya tienes cosas Daddy Yankee, Daddy Yankee salvavoreño No, porque tienes cosas Llegó más karma, llegó más Y no se llena de loco Ah, es cierto En la barra Como hace ejercicio, quizás por eso Así decía Así decía Así decía Ya lo yo no engordo Cada rato Luego la tienda Tienda, sodas Todos dulces Todos dulces No te lo iba a decir Que hay diferencia No te vayas, no es como nosotros Pues sí Pero si llevas para allá Está bien mal Porque es la misma rutina de nosotros No, yo le llamo a decir Eber se llama Ya me preguntó que cuando vamos a jugar Dejémoslo hecho En el mago Si no van hasta allá No pueden No tienen tiempo Ajá, ya Es algo Bueno, entonces Buen provecho a todos Gracias Gracias Papi Elmer Gracias Papi Elmer Gracias 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 Y gracias Y gracias Y gracias a todos los regalitos de TikTok también Gracias Gracias Estamos esperando el momento en el que diga Yo voy a pagar Gracias Gracias Yo pagara, verdad Pero No, es que Mire, en sí No, en sí En sí usted paga Porque usted paga Pero después yo paso la lista La baja Anda paga ¿Para si fue la desatada? No, te quedas un milita Don Johnny 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 Era una broma Era una broma Recuerden nada más Recuerden que ahora soy la suscriptora Y la suscriptora me paga en la cuenta ¿Qué? ¡GAMAS! 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 Ya me dio la esperanza ¿Tú sabes? No, 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 no Que esperanza Ah, deje Me van a invitar la competencia No, no, no No, no No, no No, no No, no Ahora Elías por ser la primera vez, a la Casey por ser la primera vez, al sucriptor porque es sucriptor, a vos porque no aprovechaste los 40 dólares de pago, porque no comiste carne, vos porque son mi sobrina, a mi no te vio, a vos porque fuiste valiente de picar una abeja, ajá, vos por la caída de la cuadri, ajá, vos por la caída de la cuadri, ajá, si te vayas por el tamal, no, por eso caes mal, al pop, porque es tu cumpleaños, ya va a ser tu cumpleaños, vos que ya venía a Faesca adelantado, ya veníamos a comprar, vos por la operación y saliste bien y fuiste valiente, ajá, ella por ser mi esposa la más linda de todo el mundo, ajá, ajá, y, yo por qué los traigo, yo por qué los traigo, por qué conductor, por conductor, ajá, 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 esperame, es que estoy buscando todavía algo por vos, aquella por haberme cortado el pelo aquel día, ajá, 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 y vos, no estoy buscando algo para, para, no, 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 no me convence, ajá, dame una razón, va, una razón, por lo menos una sola razón, una sola razón que te la haya ganado, por así, Dani, πειame, l, con el canal de memos, ajá, con el canal de memos, no, porque, no, no, porque soy negra, porque soy pelona, porque soy la mejor, Porque soy la mesura Porque ¿A dónde? Se tomó fotos Ajá, en la foto Cuando, ¿a dónde? La camioneta, el video que tomaste A la foto Una razón Una sola razón necesito Es como la Carmen Ah, voy a hacer todos los días de ejercicio No falto Me pidió Se buscar una razón y nada El día te lo acabo también Mira todo esto Ah, no, ya lo acabo todo el día Gracias Una galleta Yo me caí No es que era postre No te ha picado ninguna Pero creo que el diablo obligadamente ¿Y a Heidi? A Heidi porque fue valiente Fue a meter a que se picaran la avispa La abeja Una razón Gracias, buen día Me tengo que ir Ah, solo por resistir Y me va a pagar Ah, definitivamente A vos si no Y lo que dijo ayer Que los que habían pacturado en TikTok Nos iban a utilizar A mí nada me mataron Es cierto Ajá Ah, si ahorita le llamo Junior Ah, ya sé por qué Porque dije que jugáramos Ronda El día que estábamos Porque todos estaban apagados Y yo le dije No, tampoco Tampoco No, nada que ver Viejo Y si le decimos Y si le decimos ahí Que ella No quiere pagar Y que Que de ellas Que son aquí Que la ven los costos Ahí está Ah, se te fue Ya sé por qué Tú le vas a comer ¿Por qué? Porque el Angie Estaba que está En la media Cierto Angie Mata Ah, de las 57 de fondo Y sigo pensando Y no No tiene No tiene Una razón por ella No Por dos mil de dos Por seis El diablo también Sí 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 No, no Tampoco Nada Ah Porque está Y de ver La gente No hace nada Ah, qué Se la parar a ganar No De verdad Pero a ver ¿Por qué? No 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 Ah, por ser la mejor jugando pelota Ah, papi Walter Papi Walter paga De ella Hay un papi Walter pues Mi papi Walter ya me mandó aquí Ah, vaya, entonces pues tiene para pagar 20 Ah, entonces para que te voy a pagar yo Por ser la que más rápido van a engordar Por engordar Por cumplir récord y engordar Hace menos de dos meses Ah, es cierto No, pero no la voy a pagar porque engordes vos Yo pago por que bajes, no por que engorden Solo a la Angie A la Fátima es que le he llegado a pagar Pero a mí también Usted me dijo, engordarte Que a mí me pagaran por engordarte A vos te pagaron por engordarte Yo me acuerdo que cuando A los demás le estaban ofreciendo Por debajo, por bajar Yo le dije Por subir Por subir, dijiste No, por subir dijiste Porque vos pensabas que estaba delgada Y empezaste a darle con todo 108 pesaba y ahora Terminó 120 O 116 creo que Si Si Ni modo, igual que la buena Bueno, adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Lo siento, no te pago